Extraordinariamente los aztecas diseñaron y construyeron por sí solos algo que pocos imperios dominaron, el acueducto. El acueducto tenía dos canales de 1,2 metros de alto por 90 centímetros de ancho. Mientras uno era limpiado y mantenido se usaba el otro y así nunca se interrumpía el suministro. El acueducto de canales paralelos recorría 5 kilómetros desde tierra firme hasta el centro de la ciudad isla. Ya en la ciudad el agua se vertía en fuentes públicas y tanques y se distribuía en enormes jarrones de arcilla o se llevaba en canoas. Comparados con los europeos, los aztecas eran gente muy limpia. Sabemos que el emperador azteca se bañaba dos veces al día. Así que, en cuanto a higiene se refiere, el pueblo azteca era mucho más avanzado que el europeo. Mientras los nobles aztecas se daban lujosos baños, en la Europa de la época la peste causada por malas condiciones sanitarias mataba a millones. El baño del rey Nezahualcóyotl era uno de los más exclusivos de América. Lo irrigaba un sistema sofisticado que también surtía de agua limpia al área externa de su palacio. Detrás está el cerro de Texcocinco. Allí, Nezahualcóyotl construyó un fantástico palacio y alrededor hizo virtualmente un jardín botánico con las flores exóticas de Mesoamérica. Hacía traer agua desde la Sierra Nevada, por todo este lugar hasta su palacio, solo para regar sus plantas. Para hacer un acueducto allí, Nezahualcóyotl tuvo que inundar un enorme cañón entre el cerro de Texcocinco y el cerro contiguo. Cuando el agua llegaba al primer cerro, era recolectada en estanques pequeños para controlar la velocidad del flujo antes de que éste llegara al acueducto. Luego de cruzar el acueducto, el agua recorría un circuito alrededor del cerro de Texcocinco y caía por cascadas talladas en la roca para regar los jardines. Al final caía en una piscina casi perfectamente circular llamada el Baño del Rey. Y desde aquí podía ver sus dominios en Texcoco y mirar los jardines botánicos que regaba con sus fantásticos acueductos. Es sin duda un baño digno de un rey. A mediados del siglo XV, cuando el imperio emergía, llegó el momento de que los aztecas escogieran un señor soberano. Se le llamó Moctezuma y sería el primero de dos emperadores con este ahora famoso nombre. La primera orden de Moctezuma en el poder fue extender las fronteras del imperio. Los aztecas tomaron ciudades-estado al sur hacia el valle de Oaxaca, al oeste hacia el Pacífico y al este en el Golfo de México. En 1449, el imperio tenía una población cercana a los 15 millones de habitantes. En tan solo 100 años, los aztecas habían logrado lo imposible. Cambiar el orden político y social en Mesoamérica. Pero mientras los aztecas tenían el dominio militar, su ciudad-isla era vulnerable a un enemigo distinto. Al igual que Nueva Orleans, Tenochtitlán luchaba constantemente contra el agua. Y uno de los primeros proyectos de Moctezuma fue el de protegerla de las inundaciones. Esto es lo que queda del lago Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, que la época azteca era Tenochtitlán. Al igual que los otros lagos, éste se alimentaba de arroyos, y por eso no había ríos ni riachuelos que drenaran el agua. Entonces, si llovía muy fuerte, el agua podía cubrir las tierras y llegar hasta la ciudad. Y eso fue lo que pasó a mediados del siglo XV, cuando una inundación catastrófica arrasó Tenochtitlán. La ciudad y el imperio quedaron casi destruidos, y su civilización tuvo que contar de nuevo con el genio de sus ingenieros, y con el de uno en especial. Moctezuma recurrió a su viejo aliado Nezahualcóyotl para proteger a la ciudad que reconstruía del lago. Nezahualcóyotl diseñaría una solución que lo convertiría en el ingeniero más grandioso del continente. Su plan era crear una zona de seguridad alrededor de la ciudad, con un inmenso dique que protegería a Tenochtitlán y a sus habitantes. Así se construiría el muro de contención más grande de América para la época. Nezahualcóyotl Recorría 16 kilómetros al este la ciudad, desde el extremo sur del lago hasta el norte. Las paredes eran de un machiembrado de estacas, ramas, piedra y tierra. Como el lago no era profundo, el dique solo tenía unos 4 metros de altura, pero tenía 8 metros de ancho. Nezahualcóyotl puso con puertas al dique, muy probablemente de madera, que podían elevarse y bajarse para controlar el nivel del agua detrás del dique. El dique también servía para otro propósito, proteger el suministro de agua. Era importante construir algún mecanismo para evitar que el agua salada se mezclara con el agua dulce de la parte occidental del lago. Un ejército marcha con el estómago, eso dijo Napoleón. Y tener un vasto suministro de alimentos para los civiles es vital para el desarrollo de cualquier civilización. Pero los aztecas perfeccionaron un método único, no solo para proveer de vastos suministros a los civiles, sino también para alimentar la expansión militar de su imperio. A este revolucionario método lo llamaron chinampas. Fue un sistema que literalmente les permitió crear nuevas tierras donde cultivar y vivir. Para tener una ciudad de cualquier tamaño se debe hacer espacio para la gente, y para eso ellos hicieron esta chinampa sobre el lecho del lago. Una chinampa es básicamente una isla artificial hecha sobre el lago. Parecían estrechos campos de fútbol de unos 90 metros de largo por 9 metros de ancho. Una chinampa se hacía con un machiembrado de varas que flotaba en el agua y sobre el cual se apilaban ramas. Luego se tapaba con lodo del lecho del lago y así se le daba forma. Entre cuatro y seis hombres tardaban ocho días para hacer una chinampa de tamaño normal. Se conectaban a la ciudad por grandes canales de navegación que requerían de miles de hombres y muchos meses para hacerse. Una chinampa como esta producía hasta siete cultivos al año, mientras que un agricultor en tierra firme producía de uno a tres como máximo. Cuando un cultivo en una chinampa estaba listo para la cosecha, tenían retoños listos para otro cultivo sobre un lecho de lodo en un bote adyacente. Y cuando los otoños podían sembrarse, se trasplantaban a la chinampa. Este ciclo se repetía una y otra vez y luego en miles de chinampas. Gracias a esta tecnología, Tenochtitlán pasó de ser un pueblo tribal del siglo XIV a una dominante y emergente ciudad-estado.